La maestría en políticas públicas y feminismos es una oferta formativa de excelencia que busca brindar herramientas teórico-conceptuales para poder abordar el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva que contemple las desigualdades sexogenéricas desde el momento cero de su formulación, con especial énfasis en el campo de la salud y el trabajo, dos campos que han sido muy caros para el movimiento feminista y que han tenido un gran desarrollo a lo largo del tiempo. Las políticas públicas son importantes de ser abordadas de unas perspectivas feministas porque estamos ante una crisis epistemológica a nivel nacional e internacional por lo cual precisamos marcos epistémicos que den cuenta de las distintas desigualdades que atraviesan lo social, raza, clase, etnicidad, generaciones, colonialidad, desigualdades sexogenéricas. En esa línea las teorías feministas los que nos brindan son marcos interpretativos y de comprensión que nos permiten desandar, desmontar y desnaturalizar concepciones, discursos, prácticas que en muchas ocasiones están arraigados en las instituciones. El mayor potencial de la maestría es que parte de un abordaje epistemológico que pone en cuestión la matriz heteronormativa a través de la cual pensamos lo social y por lo tanto formulamos las propuestas de políticas y acciones. Entonces si queremos pensar un trayecto hacia una sociedad más justa tenemos que poner en tensión esta matriz. Es una propuesta académica a distancia que se cursa a través de la plataforma virtual de la UMPAS. Tiene una duración de dos años lo que le da la potencialidad de poder hacer un trayecto formativo a través del cual podamos incorporar esa mirada analítica que no se incorpora a través de un curso o un seminario. Cada uno de los seminarios y de los talleres están a cargo de especialistas reconocidos en esas temáticas. Está dictado por docentes que su campo de investigación y de actuación es el campo al que refiere el seminario y el taller, lo cual permite poder poner en diálogo teoría y praxis de manera constante. Los y las invitamos a recorrer la página de la UMPAS, la propuesta formativa e inscribirse en la maestría.